¡Viva! ¡Pico, fuera, por favor! ¡Salí, Seba! ¡Salí, Seba! ¡Zacle, zacle! ¡Viva! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Divertimos mucho Pero bueno, no se puede jugar tanto, viste Pero no, la verdad no es caer de risa Pero el sonri no se significa el buencito No vi una pobrecita Acá una que se va volando a la década Y ahí se esta ahogando Estamos muy bien 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 Mario Nicky Todos estos pendejos Se van a jugar a 12 En el juego que hay nada mas Ya van Si miramos, pasamos a la primera En el top 8 No, 14 partidas Arrima de 30 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 Acá Deja O la vez jugaste con barro así No 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 Que miedo Cporo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Darriba! Vamos por el otro lado. ¿Queda ir al lado? ¡Queda ir al lado! ¿Queda ir al lado? ¿Queda ir al lado? ¿Queda ir al lado? Sí, café, sí. ¡Ay, la doble! ¡Viva! 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 ¡Qué bueno hacen los del calcejo y vestido de los niños! ¡Qué bebé! ¡Arriba! 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 Vamos por la reducción, Norton. Vamos para atrás. Vamos, Pipi. Bien, Pipi. Bien, Pipi. ¿Esto es el próximo al consacrón del hotel? ¿El próximo? No, el próximo ya es nuevo. Ah, no, visitante. No, el próximo ya falta. ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 2 2 3 2 2 2 2 2 ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.